¿Habrá protestas presenciales, marchas el día de mañana? Sí, señor. Desafortunadamente, este gobierno es responsable de lo que hoy está pasando en el país. Y la movilización de todos los sectores sindicales, gremiales, de derechos humanos y sociales, pues prácticamente nos toca asumir este reto hoy, lógico, que con las condiciones de bioseguridad que demanda el momento, pero que desafortunadamente por la negligencia del gobierno, por la falta de diálogo, pues no hay otra manera de hacernos sentir y exigir del gobierno si atienda a lo que de las organizaciones estamos planteando.